La lavanda es una planta medicinal que se caracteriza por sus propiedades calmantes. Además, su aceite esencial es muy beneficioso para la salud. Esta se utiliza en infusión para las jaquecas, producto del agotamiento, los nervios. Puedes tomar una taza de infusión con tres flores, tres veces al día. Si tomas una taza antes de acostarte, puedes ayudarte a aliviar el insomnio y a tener un sueño reparador y conectar estados muy maravillosos como sueños profundos y ensueño. La lavanda tiene infinidad de usos, analgésico, regenerador celular, sedante, ayuda a atenuar los síntomas de la gripa y los resfriados. Siempre empleando el aceite esencial que se extrae de la planta, pero sobre todo tiene un gran poder antiséptico. En una quemadura reciente puede ayudar a prevenir la aparición de ampollas, así como a regenerar los tejidos. En el caso de las heridas, desinfecta al instante evitando consecuencias posteriores. También es muy utilizado como antiinflamatorio, sobre todo en procesos de artritis, ya que la lavanda ayuda a relajarse y a calmar el dolor. Es muy importante también en procesos alérgicos y nos ayuda desde su aceite esencial conectar la posibilidad de integrar procesos de meditación y quietud mental. ¡Gracias!